El pacto fiscal propuesto por el Gobierno es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda para promover la inversión, productividad y el crecimiento. En total son 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y proyectos de ley tributaria, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media. Entre los principios para el sistema tributario moderno, ahí está en la lámina, está la lista, pero nos vamos a focalizar en lo que nos parece más importante o que las personas señalaron como más importante. En primer lugar, la importancia de tener un sistema tributario que sea percibido como justo, es decir, que grave proporcionalmente más a quienes más tienen y que erradiquen abusos a través de la evasión y de la ilusión. Eso es lo que la gente resiente más, que haya quienes tengan los recursos para contratar abogados, contadores, que le permitan aprovechar los resquicios del sistema tributario para pagar menos impuestos que los que les corresponderían. En segundo lugar, un punto muy importante que es de reciprocidad. A partir de la tributación, no solamente el Estado obtiene recursos, asume responsabilidades frente a la ciudadanía. Los impuestos no es plata que nos regalen a quienes estamos a cargo del Estado, sino que de allí surge una responsabilidad de usarlos con corrección y con eficiencia. En tercer lugar, simplicidad en las regulaciones y las declaraciones de impuestos. No es lo mismo pagar impuestos en un país que tiene un sistema relativamente simple, donde, por ejemplo, como nos ocurre a los contribuyentes de ciertas personas naturales, el servicio de impuestos internos nos puede proponer una declaración a países donde es prácticamente imposible declarar impuestos sin tener que contratar a un contador. Cuarto, estabilidad, certeza en las reglas del juego en materia tributaria. Y finalmente, cierto, un principio de eficiencia económica en el sentido de que el sistema tributario sea capaz de contribuir a una eficiente asignación de recursos y al crecimiento de la economía. Entre las prioridades y urgencia para los ciudadanos por financiar está el aumento de las pensiones de los adultos mayores con la reforma previsional, aumentando la PGU a 250.000 pesos mensuales. Reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, así como el desarrollo de un sistema universal de cuidados de niños, adultos mayores, salud mental y personas con discapacidad, por dar algunos ejemplos. Incrementar la inversión en seguridad ciudadana, que abarca el mejoramiento de las condiciones y eficacia de las policías y de la administración de justicia. La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias permitiría recaudar o aumentar los ingresos fiscales en el alrededor de 1,5% del producto y las reformas al impuesto a la renta, más los dividendos de la eficiencia y el crecimiento, todo eso suma 1,2% del producto, con lo cual lograríamos el financiamiento para estos gastos nuevamente en régimen. Para obtener los recursos necesarios se propone el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. Se propone estructurar el esfuerzo tributario en dos iniciativas, mejorando la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos. Esta iniciativa incluirá incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño. ¿Cómo está planteado implementarse este pacto fiscal? En los próximos dos meses vamos a hacer la convocatoria a actores económicos y sociales para suscribir, modificar, adecuar este pacto fiscal. Vamos a generar las estimaciones de espacio fiscal por crecimiento y eficiencia. Se va a preparar el proyecto sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y se va a efectuar un ordenamiento de las iniciativas en favor del crecimiento y la reforma del Estado en proyectos de ley, un poco al estilo de lo que se hizo con los temas de seguridad ciudadana entre el Gobierno y el Congreso. En una segunda fase que abarca el resto del año, se va a conformar la comisión de implementación. Se ingresarían los proyectos de reformas legales priorizados y se prepararía el proyecto de reforma de impuestos a la renta. Y finalmente en una tercera fase, entre marzo y mayo del 2024, ingresar al Congreso Nacional los proyectos de reforma de impuestos a la renta y la tramitación y despacho de lo que quede de los proyectos de pro crecimiento y reforma del Estado. Todo esto, por supuesto, implica un trabajo legislativo importante, aun cuando no todas las iniciativas que están propuestas, no todas son reformas legales. Hay iniciativas que son reformas reglamentarias o medidas administrativas.